¿Cuál es la oportunidad de volver a Barcelona? Lo he ido llevando a lo largo de la vida y, como ha dicho Elsa, son demasiado distintas unas de otras y han tenido poco que ver biográficamente, por así decirlo. Es como si hubiese llevado varias vidas paralelas. Unas cosas por la mañana, otras por la tarde, otras los fines de semana, etc. Y en esta oportunidad tengo la ocasión de ponerlas todas juntas. La verdad es que esto me obliga a hacer un poquito de autobiografía, sobre todo para poner el contexto a cómo es que alguien ha llegado a hacer un conjunto de cosas tan raras como las que estoy haciendo y como vais a obtener la oportunidad de ver en la presentación. Básicamente, las dos líneas de trabajo que se mezclan aquí en la investigación son, por un lado, el trabajo que he ido haciendo en filosofía de la ciencia y, por otro lado, el trabajo que he ido haciendo en divulgación del conocimiento. Divulgación de la filosofía en parte, digamos, desde el punto de vista más personal, pero también el trabajo sobre divulgación del conocimiento científico en general. El hecho de que me haya dedicado a las dos cosas, pues, en parte se debe a un accidente, y también tiene algo que ver con Barcelona. Y es el hecho de que cuando yo era muy pequeñito, pues, tendría cuatro o cinco años, mi padre empezó a trabajar para una editorial que se había establecido en Barcelona a finales de los 60, que era la supursal de la que ahora, bueno, de la conocida, el grupo Thompson, y creó una editorial de revistas técnicas. Eran revistas profesionales, sobre todo eran revistas médicas. No eran revistas científicas, sino revistas dirigidas a los profesionales. Luego, mi padre dejó de trabajar al cabo de unos años en las revistas médicas, pero durante muchos años, pues, la medicina era una cosa que es, digamos, sin haber nadie médico en mi familia, pero estaba muy presente en mi casa a través de revistas de este tipo. Luego empezó a trabajar en revistas sobre construcción. Finalmente, él creó una propia editorial sobre, que publicaba una revista que se llamaba Técnicas de Transporte y Almacenaje. Como veis, un tema apasionante, ¿no? Pues, se hablaba sobre camiones, carretillas elevadoras, estanterías industriales, cosas así. Pero, en fin, eran el mundo en el que yo viví, digamos, hasta que entré como profesor en la universidad, pues, era el mundo de las publicaciones especializadas, ¿no? El mundo de dar a conocer a los profesionales las novedades que existían en ese terreno. Entonces, el mundo del periodismo y de la comunicación, pues, es algo que yo, sin haber tenido una formación, digamos, profesional, académica en este terreno, pues, yo lo he vivido desde pequeñito, ¿no? Entonces, cuando entré en la universidad, coincidió, a principios de este siglo, coincidió que en la UNED hubo un movimiento para crear un máster en periodismo y comunicación científica. Y, bueno, resulta que como en la UNED no tenemos, no teníamos entonces tampoco, claro, hubo un grado en periodismo, una licenciatura, una facultad en periodismo, pues, tampoco había mucha gente que supiera algo del tema como para hacerse cargo de esta titulación. Y, en fin, pues, el caso es que por estas carambolas del destino, pues, me terminó cayendo a mí. ¿Hay alguien que sepa algo de periodismo por aquí? Ah, pues, Jesús, creo que sabe algo. Pues, nada, pues, te encargamos a ti. Esto se convirtió al final en una bola de nieve que fue, de la que fueron creciendo más cosas, como lo que ha mencionado Elsa, divulga UNED, que es el nombre que damos a la unidad de cultura científica aquí en la UNED. Y, en fin, pues, que desde entonces, a partir de ahí, pues, también he ido dedicándome a cuestiones más relacionadas con la divulgación. Ya digo, no solo del conocimiento científico en general, como hacemos en el máster en periodismo y comunicación y en divulga UNED, sino también divulgación de la filosofía, que, al fin y al cabo, es mi campo y, pues, he trabajado mucho en libros, revistas, blogs, últimamente en Twitter, etcétera, etcétera. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Filosofía. Habréis visto por ahí los hashtags. Pues, seguro que si echáis un vistazo, hoy habrá filosofía hasta en la sopa. Bueno, así que tampoco está mal un poquito de filosofía aquí. Pero el caso es que estos dos, las cosas que yo iba haciendo en comunicación científica y las que iba haciendo en filosofía de la ciencia, pues, no tenían nada que ver. Y yo iba haciendo publicaciones en mi campo académico, ¿no?, que es la filosofía de la ciencia y la economía del conocimiento científico. Y no las relacionaba para nada, digamos, que hacía eso por la mañana y por la tarde lo de comunicación, algo así, ¿no? Y la verdad que he tenido en estos últimos años muy pocas ocasiones de ponerme a juntar las dos cosas. Y esta es una ocasión de esas y espero que a lo mejor la mezcla, pues, resulta un poco, no muy satisfactoria según el gusto de la gente, pero por lo menos es un intento de juntar las dos cosas. Que al fin y al cabo es un intento de pensar desde la filosofía qué es eso de la comunicación científica, ¿no? En qué, en qué, cuáles son los aspectos esenciales, que es lo que nos gusta a los filósofos, la esencia de las cosas, cuáles son los aspectos esenciales de la comunicación científica. Y aquí tengo que introducir, para introducir la visión filosófica del asunto, también otra peculiaridad biográfica, lamento ponerme aquí tan en el centro de la exposición, pero es importante para saber de qué va esto, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, yo estudié la carrera de filosofía, me especialicé en filosofía de la ciencia y dio la coincidencia que mi director de tesis, Juan Carlos García Bermejo, que por desgracia falleció este año, él era catedrático de económicas, no era profesor de filosofía, pero era muy amigo del departamento en el que yo hacía la tesis, en la autónoma, y daba un curso de doctorado en el doctorado en filosofía de la ciencia. Yo me apunté, nos llevamos bien y terminó siendo mi director. Y me dijo, bueno, pues, para hacer filosofía de la ciencia bien, lo que tienes que hacer es estudiar una ciencia. Y como él estaba en la facultad de económica, dije, pues, anímate, métete aquí a económicas, estudia esta carrera, y por lo menos verás cómo funciona una ciencia por dentro. Y, en fin, así lo hice, por entonces no tenía otras cosas que hacer por la tarde, no como después, y me dediqué por la tarde a estudiar económica. Lo que pasa es que aquí hice una cosa un poco rara, y es que, digamos, el objetivo inicial era ver la economía desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, y yo lo que terminé haciendo fue justo lo contrario, fue ver la filosofía de la ciencia desde el punto de vista de la economía. Es decir, me atrapó tanto el pensamiento económico que lo que hice fue ver los problemas tradicionales de los que se ocupa la filosofía de la ciencia, pues, cómo se crea el conocimiento, cómo se valida el conocimiento, si el conocimiento es objetivo o no, si las teorías avanzan, si la ciencia progresa o no, etcétera, etcétera. Ver todas estas cuestiones desde el punto de vista de un economista, más o no solo que desde el punto de vista de un filósofo. Y así terminé dedicándome, voy a empezar a poner la presentación ya. Bueno, pues, lo que me dediqué hace, digamos, en los últimos 20 años, aproximadamente, 20 y pocos años, ha sido ver el funcionamiento de la ciencia desde el punto de vista de la teoría de juegos, que es la herramienta analítica principal que maneja la teoría económica. La teoría de juegos, perdón, la primera parte es ver la ciencia como un juego. La teoría de juegos, para los que no estén familiarizados con esto, no se trata de ver los juegos en el sentido más lúdico del término, ni el fútbol, ni el escondite, ni cosas así, aunque bueno, también, sino ver las situaciones de interacción social como situaciones en las cuales lo que obtiene un individuo, lo que se llama un jugador, depende de lo que hagan los demás individuos. No solo de lo que hace él, que digamos es la idea tradicional de la economía, pues ver el consumidor, el empresario, tomando como dado todo lo que pasa a su alrededor, la situación económica, sino que aquí más bien vamos un poco más a las relaciones persona a persona e intentamos ver qué va a hacer, qué es lo más racional para un individuo, cuál es la acción más racional para un individuo, teniendo en cuenta qué es lo que están haciendo los demás. Entonces, un juego, desde el punto de vista de un economista, es una situación social analizada desde este punto de vista. O sea, tenemos varios individuos, cada uno tiene sus intereses, sus metas, sus deseos, y lo que se pregunta en la teoría económica siempre es, bueno, ¿y qué es lo más racional, qué es lo óptimo para cada individuo? Y aquí la cuestión es que lo óptimo para cada individuo no solo depende de qué va a hacer él, sino también de qué es lo que van a hacer los demás. Y aquí el principal concepto que aparece en la teoría de juegos es este del equilibrio de Nash, que dice que una situación, un juego está en equilibrio cuando se da la situación siguiente. Cada individuo está haciendo lo mejor que puede, dado, suponiendo que todos los demás están también haciendo lo mejor que pueden. Es decir, nadie puede mejorar su resultado si solo cambia él su decisión. Los demás están haciendo lo que sea y tú estás haciendo lo mejor que puedes, dado que es lo que están haciendo los demás. Esto es un equilibrio de Nash. Esto quiere decir simplemente, es una idea que quiere decir que la situación está en equilibrio si nadie tiene un incentivo para apartarse unilateralmente de lo que está haciendo. Es decir, si cada uno está satisfecho con lo que está haciendo. Aunque, y aquí nos lleva al segundo concepto importante, que es este de eficiencia de Pareto. Una situación se dice que es eficiente de Pareto, bueno, Nash y Pareto son dos economistas, bueno, Pareto también era sociólogo. Una situación es eficiente de Pareto cuando la única forma de mejorar la situación de alguien es perjudicando a los demás. O sea, si para mejorar a alguien hay que quitarle algo a otra persona, básicamente. Si la situación se puede mejorar quitándole a alguien, perdón, si se puede mejorar la situación de alguien sin quitarle nada a nadie, es que estamos en una situación ineficiente. Es decir, lo estamos haciendo mal porque no estamos aprovechando lo mejor posible los recursos que tenemos. Si podemos mejorar a alguien sin que empeoren los demás, podríamos mejorar la situación. En cambio, si la única forma de mejorar a alguien es empeorando a alguna otra persona, pues la situación puede ser muy desigual, puede que algunos tengan mucho, otros tengan poco, pero por lo menos es eficiente en el sentido de que estamos haciendo lo máximo que podemos con los recursos que tenemos. Y luego, en último término, está el concepto de decisión colectiva, que es cuando permitimos que los individuos no decidan solo de manera individual, sino que se agrupen formando coaliciones, por así decir, y digan, bueno, pues vamos a tomar esta decisión. Y en ese caso, cuando pueden formar coaliciones, pues su comportamiento es distinto a cuando lo hacen de manera individual. Es decir, cuando lo hacen, sin más remedio que tomando como dado lo que están haciendo los demás. Por fin, estos tres conceptos que he explicado así muy superficialmente, son los tres conceptos básicos de la teoría de juegos. El equilibrio de Nash, que básicamente podemos resumir en el principio de racionalidad de los individuos, es decir, los individuos intentan maximizar su propio interés, su propio beneficio. El concepto de eficiencia de Pareto, que dice que las situaciones a las que llegamos pueden ser eficientes o ineficientes, y tenemos que intentar buscar la forma de llegar a conseguir que sean lo más eficientes posible. Y el concepto de decisión colectiva frente a individual, que nos dice qué pasa cuando permitimos que los individuos formen coaliciones, cuando no actúen solo a su propio, teniendo en cuenta su propio, no solo su propio interés, sino su propia decisión, su propia capacidad de influencia individual. En fin, con estos conceptos en la mano, la cuestión es, bueno, cuando nos aplicamos, cuando los aplicamos a la ciencia, ¿en qué nos tenemos que fijar? Bueno, digamos que la filosofía de la ciencia se ha ocupado normalmente de cuestiones muy teóricas, como qué son las teorías, qué es la observación, qué es la racionalidad en el sentido de si las teorías son verdaderas o falsas, cosas así, ¿no? Pero en cambio, desde el punto de vista de la teoría de juegos, nos hace cambiar un poco el enfoque, y es, en vez de fijarnos, como se ha fijado tradicionalmente la filosofía de la ciencia, en el contenido de la ciencia, es decir, las teorías, los experimentos, las observaciones, etc., vamos a fijarnos en los sujetos, es decir, en las personas que están haciendo la ciencia, bueno, no es lo que conozcáis Twitter, a lo mejor conocéis la cuenta esta de Cientéfico, que es muy divertida, y que su eslogan es algo así como, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, siempre he escrito todo con mucha falta de ortografía, bueno, pues es más o menos esta idea, que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, y hay que fijarse en los individuos, en las personas que la hacen, y hay que ver a qué juego están jugando, es decir, desde su punto de vista, ¿qué es la ciencia? ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de premios y castigos pueden esperar por participar en la ciencia? Y entonces, digamos que la pregunta fundamental, hecha desde el punto de vista de la teoría de juegos, acerca de la ciencia, bueno, y la ciencia, ¿qué juego es? ¿A qué se juega en la ciencia? Esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, al hablar de los deportes, pues, ¿en qué consiste el fútbol? Pues, bueno, pues ya tenemos ahí las reglas del fútbol, ¿en qué consiste el ajedrez? Pues lo mismo, ¿no? Bueno, pues si la ciencia la entendemos como un juego, ¿qué juego es? Y mi propuesta en este terreno es decir que la ciencia es un juego básicamente de persuasión, un juego en que a lo que se juega es a intentar convencer a otros de que escriban o digan ciertas cosas. Básicamente, esa es la esencia del juego, ¿no? Antes hablé de las esencias, pues aquí tendríamos la esencia del juego, ¿no? Y entonces, digamos, el terreno de juego, o la palestra, como digo aquí, el terreno de juego básico de la ciencia es lo que se conoce como el paper. Y esto ya nos empieza a llevar un poquito hacia el terreno de la comunicación, ¿no? Ahora estamos en la comunicación, digamos, entre científicos. Luego, en la segunda parte de la charla, veremos la comunicación entre científicos y el resto de la sociedad. Pero en la comunicación entre científicos, la herramienta principal de comunicación es el paper. Esto, naturalmente, todo en la teoría de juegos y todo en la filosofía, naturalmente, también, es una idealización, una simplificación. Los científicos hacen más cosas que escribir papers. También dan charlas, también escriben libros, por supuesto, se escriben correos electrónicos, hacen experimentos, escriben resultados de los experimentos, hacen tablas de Excel, etcétera, etcétera. Pero digamos que el objetivo último de todo esto, también los futbolistas se entrenan, pero el objetivo es el partido. Pues el partido en el fútbol, perdón, en la ciencia, que estaría yo pensando, el partido en la ciencia es el paper, ¿no? Es escribir un paper, publicar un paper. Y la cuestión, una vez que tenemos esto, bueno, y como decía, ¿y qué tipo de juego es? Y lo que argumento, lo que intento sugerir, es que el paper es básicamente un argumento. En el sentido de que lo podemos estructurar, aunque aparentemente la estructura del paper sea distinta, un paper en concreto, en general, en el fondo, todos los papers los podemos estructurar distinguiendo la conclusión y las premisas. En el sentido de que conclusión, podemos llamar conclusión a todo aquello que aparece en un paper y de lo cual los autores, o por lo cual los autores quieren ser reconocidos. Es decir, tú dices muchas cosas, si tú eres un científico y escribes un paper, tú dices muchas cosas en un paper, pero hay unos ítems, unas proposiciones, unos resultados, que son aquellos por los que tú quieres ser reconocido gracias a ese paper. Es decir, es lo que tú pretendes haber descubierto gracias a ese paper. Todo lo demás que aparece en el paper podemos considerarlo como premisas, en el sentido de todas aquellas proposiciones, hechos, experimentos, artículos anteriores de otros autores, papers de otros autores, o incluso de otros tuyos, que pueden servir para reforzar la conclusión que tú quieres presentar, por la que tú quieres ser reconocido. Es decir, premisas es todo aquello que sirve para justificar que tu conclusión es correcta, es la conclusión que hay que aceptar. Básicamente tenemos que pensar en el paper como un intento de resolver un problema. El científico que escribe un paper está intentando resolver un problema científico y lo que propone es una solución, que es una solución que compite con otras que están proponiendo sus colegas. Sus colegas están intentando resolver el mismo problema y proponen otras soluciones. Él propone la suya. Y para apoyar esta solución, pues se apoya en otros datos, que pueden ser experimentos que ha realizado, experimentos que han realizado otros, y que saca de otros papers, principios teóricos que están en su disciplina y que están en los libros de texto, etcétera. Todo eso lo utiliza para justificar que su solución es la buena. Esa es la conclusión del paper. Eso es por lo que quiere ser reconocido. Y también puede, por supuesto, en ese paper criticar las soluciones, criticar los argumentos que han dado los demás. Así que en el paper tenemos, ya digo, premisas y argumentos, perdón, premisas y conclusiones, organizadas en forma de un argumento, y hay un principio fundamental, y es que la disciplina a la que pertenece el científico en cuestión, pues qué sé yo, puede ser física del estado sólido, puede ser paleontología del jurásico, puede ser arqueología de la Grecia arcaica, el campo que sea, en ese campo hay unas normas. Unas normas que dicen cuando un argumento es bueno, cuando un argumento es válido. Lo que aprende el científico al estudiar la carrera y al hacer su doctorado, básicamente es a distinguir qué argumentos se consideran válidos en su disciplina. Esto es en lo que consiste básicamente el aprendizaje del científico. En saber cuándo un argumento, cuándo un paper que él coge de una revista y se pone a leerlo, pues es un argumento aceptable o no aceptable. Y básicamente cuando un científico envía un paper a una revista, pues lo que hacen los RFIs de esa revista es determinar si ese paper se adapta a las normas de la disciplina. Perdón. Es decir, si se adapta a las normas de argumentación de la disciplina. Si utiliza las previsas que tiene que utilizar, si utiliza los razonamientos y reglas de inferencia que tiene que utilizar, o sea, inferencia estadística, lógica, matemática, depende de la disciplina que sea. Y entonces, cada científico lo que intenta es... Paso a la siguiente... Bueno, esto lo estoy repitiendo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los papers más famosos de la historia de la ciencia, en el que Watson y Crick presentaron en el año 53 en la revista Nature la estructura del ADN. Y la estructura del ADN es esto que aparece aquí como conclusión. Fijaros, ellos lo que quieren es defender la conclusión de que el ADN tiene una determinada estructura química que no se conocía hasta ahora. Es esta forma de doble hélice en la que las moléculas están organizadas de un determinado tipo de emparejamiento. Todo lo demás que aparece en el paper son premisas. La premisa más famosa es la fotografía número 51 que publicaron sin consentimiento de la autora de la fotografía. Y entonces lo que tienen es o de Rosalind Franklin no salía el nombre lo que hacen es decir bueno, dadas estas premisas nosotros podemos justificar que el ADN tiene cierta estructura y es por lo que queremos ser reconocidos como descubridores del hecho de que el ADN tiene esta estructura. ¿Qué hacen los referís de este artículo? Pues ver si el argumento está bien si el argumento es correcto aceptable desde el punto de vista de la disciplina. Si los datos son válidos si los pasos que se dan en la argumentación son válidos si son relevantes etcétera si los referís consideran que todo esto está bien si cumple la norma de la disciplina pues se publica el artículo. Ahora bien, ¿quiere decir que si se publica el artículo ya todos los miembros de la disciplina científica pues los que se dedicaban a la biología molecular? Bueno, entonces esto es el origen de la biología molecular ¿no? Pues todos los biólogos todos los genetistas tienen ya la obligación de aceptar este resultado pues no porque los otros científicos que están proponiendo otras soluciones están publicando también papers defendiendo su solución. Que se haya publicado no quiere decir que la solución sea correcta quiere decir que el argumento que se ha dado para justificar esta solución es aceptable desde el punto de vista de las normas de la disciplina pero que sea aceptable no quiere decir que sea el mejor posible. Entonces lo que solemos tener en la ciencia es una competición habitual entre muchas soluciones todas las cuales están intentando justificarse con el conocimiento previo que hay en la disciplina con los experimentos que se están haciendo etcétera, etcétera pero suele haber una competición entre soluciones digamos si nos ponemos en 1953 y leemos este artículo ¿estaremos convencidos de que lo que dice es verdad? Bueno, habrá quien se convenza habrá quien no en aquel tiempo pues todavía había gente que pensaba que no había pruebas suficientes por así decir que todavía era posible que otro modelo pues por ejemplo algunos científicos estaban defendiendo un modelo que era una triple hélice no dos cadenas que se juntaban sino más bien como una trenza había científicos que pensarían en otra posible solución al problema el problema de cómo qué forma tiene la molécula del ADN y entonces en el principio de los años 50 finales de los 40 había muchos artículos publicando soluciones tentativas a este a este problema cómo se consigue que una de las soluciones cristalice bueno pues cuando el peso de los argumentos que se dan a favor de una solución es tan alto que ya no sólo es adecuado desde el punto de vista de las normas de la disciplina publicar este resultado sino que ya se convierte en obligatorio aceptar este resultado en 1960 por ejemplo pues si alguien intentaba publicar un artículo diciendo que el ADN tenía otra estructura completamente distinta ya ni siquiera se lo publicaban porque el hecho o el la proposición de que el ADN tiene esta forma de doble hélice había pasado de ser una proposición sostenible a pasar a ser una proposición obligatoria es decir ya todo el mundo tenía que aceptar porque la disciplina había aceptado que el peso de los argumentos a favor de esta tesis era suficientemente alto como para que esto dejase de considerarse como una mera proposición y se considerase como un hecho digamos que lo que hace la disciplina es seguir jugando a este juego y a partir de 1953 pues otros científicos o los mismos Watson y Crick siguen presentando resultados que intentan apoyar o criticar este resultado si se acumulan los resultados a favor de manera que la disciplina considera suficientemente abrumadora pues ya se convierte como digo no en una mera conjetura no en una mera hipótesis sino en un hecho en algo que es obligatorio aceptar dentro de la disciplina algo que quienes no lo aceptan se descubren a sí mismos como miembros no suficientemente competentes de la disciplina pues usted o sea se le puede suspender un examen por no aceptar esto un examen de biología por no aceptar esto digamos o por supuesto pues no se acepta una tesis doctoral en el que uno no acepta que el ADN tenga esta estructura y esto es lo que por ponerle una metáfora así muy visual pues es lo que llamamos el modelo del crecimiento científico del coral esto es una discusión en filosofía de la ciencia que desde los años 60 precisamente tuvo mucho tuvo mucha importancia que es bueno el conocimiento científico como es de sólido por así decir el progreso científico existe según vamos cambiando teorías unas por otras a lo largo de la historia las teorías más modernas son mejores digamos epistemológicamente hablando son mejores que las antiguas nos dan un mejor conocimiento del mundo son más objetivas más verdaderas están más cerca de la verdad o lo que sea bueno pues aquí hubo un gran debate entre entre los filósofos de la ciencia entre los que defendían por así decir la racionalidad del progreso científico y los que seguro que habéis oído hablar de Thomas Kuhn y su teoría de las revoluciones científicas y de los paradigmas o más exagerado todavía Feyerabend con su anarquismo metodológico pues decían que no que en realidad en la ciencia lo único que hay son consensos que cambian con el tiempo y los científicos en una época aceptan un paradigma y en otra época aceptan un paradigma pero no hay una forma digamos intersubjetiva que sea válida a través de todos los paradigmas de decir que un paradigma es mejor que otro bueno yo el modelo que propongo es este del coral por así decir y es que esto depende mucho de del enfoque del como no me sale la palabra del tamaño en que nos fijemos en el objeto que estamos estudiando al hablar del progreso científico si nos fijamos en 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 las publicaciones en los papers que se están publicando en un determinado momento pues lo que vemos es algo vivo algo en lo que no hay consenso una polémica continua unos defienden unas teorías otros defienden otras o sea si uno se va a las revistas de cualquier campo de biología geología química economía sociología da igual que sean en ciencias naturales en ciencias humanas posiblemente más todavía pues no hay consenso hay debate unos defienden unas soluciones a los problemas otros defienden otras es difícil tomar una colección de una revista científica de una área determinada y no pensar que los miembros de esa disciplina no se ponen de acuerdo cada uno defiende una cosa entonces esto es como si vemos en el coral los los corales individuales que son uno de estos pólipos casi microscópicos que están vivos y están creciendo y no duran casi nada pues viven unas semanas cada uno y al final mueren porque son absorbidos por otros y es todo un continuo debate por así decirlo pero en cambio si nos alejamos un poco y lo vemos más en perspectiva pues lo que vemos es un crecimiento sólido y es que en este debate va cristalizando poco a poco no todo no todo el tamaño del pólipo individual que veis aquí abajo a la izquierda sino una pequeña base del pólipo va convirtiéndose en un esqueleto de carbonato que va creando un árbol de coral enorme que puede tener metros y metros de tamaño y esto es lo que del conocimiento científico se va consolidando y el cambio de perspectiva lo vemos muy lo podemos comprobar muy visualmente si en vez de fijarnos en las revistas científicas sobre todo en las disciplinas de ciencias naturales en las de ciencias sociales y humanidades menos si en vez de fijarnos en las revistas nos fijamos en los manuales en un manual de física de partículas en un manual de biología molecular o de lo que sea ahí lo que vemos son los resultados digamos cristalizados lo que el pozo por así decir el sedimento que ha quedado de los debates que se mantienen en las revistas al cabo de un cierto tiempo los científicos se dan cuenta de que una cuestión ha quedado fuera del debate que ya o bien es imposible aceptarla o bien es obligatorio aceptarla y aquello que se hace obligatorio aceptar es lo que pasa a los manuales a los libros de texto a los handbooks por así decir y entonces en los handbooks al contrario con los papers está el conocimiento científico consolidado lo que los científicos de esa disciplina consideran obligatorio aceptar fijaros que todavía estamos hablando nada más que en comunicación entre científicos el paper es una comunicación básicamente entre colegas un científico escribe un paper para que lo lean otros científicos otros pares que no es que vayan de dos en dos es que son pares porque están a la par otros colegas y lo discutan y se presenta como algo discutible y en cambio el handbook es comunicación científica también pero es comunicación jerárquica el handbook lo escribe el catedrático feteno para que se lo estudien los alumnitos que están estudiando la carrera o haciendo el doctorado si es muy avanzado y entonces eso ya no es discutible lo que pone en el handbook tú no puedes ir al catedrático y decir no, no, mire la tabla periódica no es así no es así como dice este libro yo me invento una tabla periódica mucho mejor pues no la tabla periódica es como dice el libro y si no te la aprendes como dice el libro pues suspendes y ya no te conviertes en un químico fijaros que es una relación muy diferente a la que se da en el paper donde todo es discutible y de hecho los papers se presentan para ser discutidos la cuestión es ¿cómo se pasa del paper al handbook? bueno pues se pasa por este proceso de solidificación cuando los argumentos a favor de una tesis son lo suficientemente pesados como para como para que se considere obligatorio aceptarlo pues pues ahí está esto de todas formas no es completamente definitivo una teoría que se ha puesto de manifiesto en un handbook al final pueden aparecer pruebas que la derrumben y entonces llegamos a la última etapa que es la que llamo aquí de la erosión pues la física de Newton bueno que se sigue enseñando porque es muy útil pero en ciertos terrenos pues ya está en el año 1900 todo el mundo pensaba que era la última palabra pero cuando se empezó a ver la estructura de los átomos los cuerpos ya que se tiene una masa muy grande o se mueven muy deprisa como en la teoría de la relatividad pues hubo que escribir otros libros de texto porque los anteriores no valían bueno y ya estoy pasando ya le avisé a Elsa y a Sandra de que los filósofos si se nos deja hablar podemos estar no horas siglos hablando así que me queda poco tiempo para el resto que era lo interesante por cierto porque digamos esta es la parte más profesional quiero decir más filosófica la parte más de comunicación viene después pero voy a intentar resumirla muy rápido bueno aquí la cuestión es bueno nos podemos plantear preguntas desde el punto de vista de la teoría de juegos sobre esta situación el juego al que se está jugando es eficiente sobre todo es decir el resultado al que se llega es el mejor posible dado los recursos que tienen los científicos a su disposición la cuestión es bueno lo mejor posible ¿para quién? lo mejor posible podemos decir desde el punto de vista profesional del científico es el que mejor permite ganar plazas en la universidad los científicos están satisfechos en el sueldo que reciben en la cantidad de becarios a los que pueden formar en si sus pares están satisfechos con ellos y entonces les invitan a muchos congresos y hacer mucho viaje por el mundo cuando no hay pandemias y esas cosas pero también podemos hablar de eficiencia desde el punto de vista epistémico es decir desde el punto de vista de la idea que tienen los científicos de cuando el conocimiento es buen conocimiento están obteniendo un conocimiento adecuado en este juego o las teorías a las que llegan te las podrías creer igual que no te las podrías creer y bueno y aquí la verdad es que es muy posible que en ciertas disciplinas ocurra una cosa y en otras disciplinas ocurra otra qué sé yo a lo mejor en física del estado sólido pues las teorías a las que llegan son razonablemente aceptables desde el punto de vista epistémico pero los resultados a los que se llegan qué sé yo por poner un ejemplo y Dios me libre de intentar meterme con nadie en filosofía de la cultura o en no sé antropología social o en teoría literaria pues a lo mejor a los resultados a los que se llegan bueno pues uno podría creerse una cosa o podría creerse otra y de hecho se nota mucho la diferencia en los libros de texto en estas disciplinas porque en los libros de texto de ciencias normalmente te explican una teoría no te explican varias en cambio en los libros de texto de humanidades de ciencias sociales pues muchas veces dicen esta escuela dice esto esta escuela dice esto y esta otra dice esto y bueno y ahí se puede ser un sociólogo estupendo marxista pero se puede ser también un sociólogo estupendo positivista ¿quién tiene razón? ah pues no sabemos en cambio no se puede ser un químico estupendo si uno no acepta la tabla periódica en fin pasamos entonces a la segunda parte esta de repartiendo juego que es vamos a extender el juego de la ciencia fuera de los científicos y la cuestión que voy a presentar es únicamente la idea de cómo ver este reparto del juego desde el punto de vista de un juego de comunicación es decir de este juego de persuasión del que hablaba al principio la comunicación científica que se hace no entre científicos sino de los científicos hacia personas externas a la ciencia cómo verla desde el punto de vista de un juego de persuasión y aquí hay bueno he puesto tres pero en realidad son cuatro como podéis ver cuatro tipos principales de comunicación científica es que el último lo añadí después y no me di cuenta de cambiar el tres por un cuatro el más obvio es la tecnología los científicos les tienen que decir a los ingenieros algo para que los ingenieros sepan qué hacer con la ciencia y construir cacharritos esto en realidad es una comunicación mucho más de doble sentido de lo que he descrito aquí muy simplificadamente pero en fin es digamos la aplicación tecnológica de la ciencia otro tipo de comunicación científica digamos hacia afuera de la ciencia es la divulgación pues es comunicar el conocimiento científico a personas que no son expertas ni siquiera como tecnólogos o como ingenieros en la disciplina científica en cuestión otro tipo de comunicación es el periodismo que no es tanto comunicar el conocimiento científico a los legos por así decir sino informar de lo que está pasando en la ciencia es decir tomar la ciencia como objeto noticiable que no es lo mismo que explicarle a un lego la teoría de la relatividad es explicarle más bien por qué andan enfadados los físicos con respecto a tal unos físicos con otros con respecto a tal experimento por ejemplo esto más bien es periodismo seguramente muchos lo conoceréis no recuerdo el autor por desgracia un famoso dicho sobre cómo diferenciar la divulgación científica del periodismo científico y era algo así como que la divulgación científica consiste en explicar de manera sencilla cosas que son muy difíciles de entender y que nadie quiere que o sea nadie tiene un interés en que eso permanezca oculto nadie quiere reservarlo únicamente para los iniciados pero lo que pasa es que es difícil de explicar para quien no es experto en la disciplina eso es la divulgación en cambio el periodismo consiste en explicar cosas que son relativamente fáciles de entender pero que hay alguien que no quiere que los demás se enteren entonces si hay alguien que le gustaría que esto no fuera noticia entonces es que es noticia y es periodismo si a los científicos al contrario están encantados en que la gente se entere de esto entonces es más bien divulgación o bien lo último o bien es marketing que ahora es una cosa que estamos viendo muy 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 en el orden del día también se puede comunicar contenidos científicos en forma de marketing es decir para favorecer la entrada de recursos económicos sobre todo o de otro tipo en una institución científica en una empresa que hace investigación etcétera etcétera si el objetivo de tu comunicación es conseguir que suban las acciones por así decir o que la gente compre determinado cachivache o una vacuna en vez de la del competidor o que se den más plazas para tu disciplina en vez de para otras se den más recursos a una facultad que para otras entonces lo que estás haciendo es marketing no es divulgación no es periodismo no es tecnología no es ciencia estás haciendo marketing que por supuesto es una forma de comunicación tan legítima como cualquier otra y el marketing ha existido desde el principio de los tiempos y seguirá existiendo porque es algo necesario para el funcionamiento de la sociedad lo que pasa es que hay que tener claro cuándo se está haciendo divulgación y cuándo se está haciendo marketing y bueno y también es verdad que en todo esto hay unos límites muy difusos hay veces en que no está claro si lo que estamos haciendo es ciencia o tecnología si es divulgación o periodismo si es divulgación o marketing etcétera etcétera la cuestión lo más importante es que como ahora hemos introducido otros jugadores y no tenemos solo a los científicos con sus intereses que pueden ser intereses científicos por así decir o epistémicos en el sentido de obtener conocimientos o pueden ser intereses profesionales en el sentido de obtener recursos plazas becas premios etcétera etcétera pero ahora tenemos intereses extracientíficos el receptor de la comunicación científica está no profesional por así decir tiene a su vez sus propios intereses por ejemplo está claro que el tecnólogo y el que necesita del marketing pues necesita que las acciones de su empresa suban que sus ventas aumenten etcétera etcétera pero también quien está esperando que salga una vacuna pues tiene interés en no contagiarse de una enfermedad ¿no? quien tiene interés en en cómo está evolucionando las tecnologías 4G o 5G perdón pues ya no sé por qué pues tiene interés en qué tipo de cositas va a poder hacer con sus móviles etcétera etcétera los intereses aquí se diversifican mucho también hay intereses políticos o ideológicos ¿no? pues hay conocimientos que digamos pueden chocar más con ciertas ideologías y entonces quienes defienden esas ideologías pues a lo mejor tienen interés en que no se revelen estos conocimientos revelen con V o al revés si son conocimientos que tú piensas que apoyan tu ideología y en esto hay casos muy 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 flagrantes ¿no? pues por ejemplo todas las discusiones que tenemos ahora mismo sobre el sexo pues quienes defienden unas ideologías sobre si el sexo es de determinada manera pues puede preferir que determinadas comunicaciones científicas no se difundan al público porque bueno pues esto es en realidad ideología o al revés es la ideología lo que defiende lo contrario etcétera etcétera y luego también está por supuesto el puro interés de la curiosidad y la fascinación que a gran parte del público le despierta a la ciencia ¿no? y que esto está detrás sobre todo del interés que hay por la divulgación ¿no? pues la gente siente curiosidad por cómo está avanzando el conocimiento qué cosas se están descubriendo qué cosas que se pensaban antes se ha descubierto que eran falsas que esto es una cosa que tiene mucho peligro también ¿no? por ejemplo el otro día salía la noticia seguro que visteis de que habían descubierto una tumba de una cazadora del paleolítico que parecía que echaba por tierra la teoría que se aceptaba hasta ahora de que en el paleolítico los hombres cazaban y las mujeres recolectaban ¿no? bueno esto también tiene mucho que ver con la ideología porque si uno se va a lo que se escribía hace 20, 30 años sobre este tema pues nadie experto tenía nada claro que hubiese esta división del trabajo no era un consenso científico de la disciplina ¿no? y en cambio para vender la noticia pues está muy bien inventarse que había un consenso que esta noticia ha tirado por tierra ¿no? así que en fin sobre todas estas cuestiones pues digamos la complejidad de las interrelaciones entre los diversos intereses pues es mucho más complicada que la que se da en el caso de la comunicación interna en la ciencia que ya es bastante complicada de por sí ¿no? y ya para ir terminando con esto de la de la complejidad pues hay sobre todo un punto de distinción fundamental entre la comunicación extracientífica y la comunicación intracientífica ¿no? y es que hemos visto que la comunicación intracientífica está regulada por normas no son necesariamente normas que estén escritas en una especie de catecismo pero todo practicante todo especialista de una disciplina como he dicho antes su formación como especialista consiste en asimilar esas normas en ser capaz de distinguir casi por el olfato cuando un paper está bien argumentado y cuando no y hay unas normas que aunque no sean completamente tácitas o explícitas pues los expertos son conscientes de que existen y son sobre todo son conscientes de cuando se han violado esas normas ¿no? y son los argumentos que dan para justificar que no se publique por ejemplo con eso acepten una revista un determinado paper en cambio en la comunicación extracientífica lo que tenemos es la anarquía casi absoluta no hay normas no hay o sea si tú publicas un libro de divulgación por ejemplo que lo haces malo porque lo que dices no está basado en el consenso científico de la disciplina por ejemplo o porque los argumentos que das ahí pues están explicados sin pie ni cabeza es decir que has hecho una chapuza muy considerable y que los especialistas lo ven y dicen esto no tiene ni pie ni cabeza y no dicen más que tonterías pero a lo mejor se convierte en un éxito es decir y se venden cientos de miles de ejemplares de este libro ¿por qué? porque a la gente le gusta porque a la gente que no es experta en la disciplina por la razón que sea pues le resulta convincente no necesariamente solo porque se convenzan de las conclusiones a las que llegas en el libro sino porque le resulta divertido entretenido leer el libro y entonces no hay una regla explícita ni implícita que diga la comunicación científica tiene que hacerse entre comillas bien desde el punto de vista científico digamos esto es más una regla moral que una regla profesional y entonces como la moral como dice este otro dicho de que la conciencia moral es esa vocecita que hay en el cerebro que te dice que te podía estar viendo alguien bueno pues eso cuando no nos está viendo nadie cuando no nos jugamos nuestra promoción en la academia cuando no dependemos de que nuestros papers se publiquen en Nature o en una buena revista pues que más nos da cumplir las normas que no aquí están más bien las normas del mercado editorial las normas del periodismo pues lo que sea noticiable o no una cosa cuando un periodista se ha abstenido de publicar una noticia que iba a tener mucho gancho simplemente porque algunos detalles no estaban bien bien justificados pues hombre habrá habido casos pero todos conocemos que lo habitual es más bien lo contrario pues primero se suelta la piedra y luego ya se le pedirá disculpas así que si en el caso de la ciencia fijaros otra cosa que podía haber hecho al principio era comparar bueno comparé un poco la ciencia con los deportes en los deportes pues hay unas reglas claras pero cuando se juegan aficionados en el deporte profesional pues están los árbitros que además en inglés se dice referí también igual que en los papers que dicen si ha sido falta si no ha sido falta etcétera etcétera pero cuando juegan aficionados sin árbitro ¿quién dice si ha sido gol o no ha sido gol? pues bueno hay un poco más de anarquía en este caso hay cosas que son evidentes y cosas que no son tan evidentes pero otra comparación que podríamos haber hecho era no la ciencia con el deporte sino la ciencia con el mercado y el mercado también parece que tiene hasta cierto punto un sistema de autodisciplina y es que aquellas cosas que la gente no encuentra suficientemente útiles suficientemente baratas o suficientemente convenientes pues al final se dejan de vender y salen del mercado y entonces el mercado parece que tiene un filtro un mecanismo por el cual se terminan vendiendo más artículos mejores que artículos peores luego uno compra ciertas cosas y pone un poco en duda esto pero en fin parece la teoría económica por lo menos dice que hay una mano invisible por ahí llevando al mercado al óptimo de pareto que decíamos al principio pero bueno podemos decir cogiendo esta metáfora que en la ciencia en el mecanismo interno pues sí podría haber una especie de mano invisible que hace que que los científicos terminen poniéndose de acuerdo en lo que acumula más razones a su favor pero en la comunicación intracientífica pues no hay esta autodisciplina y entonces pues parece que vale todo y esto es lo que los economistas llaman un fallo de mercado situaciones en las cuales el mercado no funciona por sí solo lo suficientemente bien y esto justifica la intervención normalmente de los poderes públicos o de alguna institución externa al mercado para hacer que 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 los agentes económicos se comporten de manera respetuosa entre sí un caso típico es la contaminación si mi coche contamina o mi fábrica contamina a mí que más me da eso yo voy a lo que obtengo de beneficios compensa muy por encima al pequeño la pequeña inconveniencia que yo tengo por sufrir mi propia contaminación lo que pasa claro cuando todos hacen esto pues hay mucha contaminación el mercado por sí mismo pues no tiene forma de arreglar esto y esto justifica que el Estado pues obligue a las empresas a asumir los costes de reducir la contaminación por ejemplo de la manera que sea pero en el caso de la ciencia pues pues tenemos aparentemente en el caso de la comunicación extracientífica quiero decir la comunicación de la ciencia hacia afuera pues tenemos aquí un aparente fallo de mercado que por sí sola no parece funcionar suficientemente bien como para garantizar que esta comunicación está hecha de forma que garantice la calidad epistemológica de lo que se está transmitiendo o sea que no hay un mecanismo interno que garantice que lo que se está transmitiendo es un conocimiento lo suficientemente válido desde el punto de vista de la comunidad científica es simplemente digamos la palabra del autor del artículo del libro de divulgación frente a la palabra de otros los científicos por supuesto pueden protestar pero quizás se les haga caso quizás no no digo que sea una total anarquía o que esto sea completamente un caos o que no haya absolutamente ninguna manera así posiblemente en muchos casos pues al autor de un libro de divulgación que es muy malo pues se le termina dando vergüenza y la gente no compra su libro en la mayoría de los casos pero digamos no hay un mecanismo que garantice que esto ocurre así y esto es donde entra ya para terminar donde vemos la importancia de lo que podemos llamar la alta divulgación la alta divulgación que es si se dice en francés pues todavía queda mejor la haute populisation o sea pero haute a los franceses les gusta mucho lo de haute pues la haute école de la administración cosas así la alta divulgación es por así decir una divulgación que está hecha con un marchamo un sello de calidad para decir bueno usted puede fiarse de lo que aparece de que lo que aparece en estos medios tiene un carácter suficientemente sólido desde el punto de vista científico es divulgación pero usted aquí no se va a encontrar fake news ni paparruchas ni magufadas ni cosas de estas es divulgación de calidad la cuestión es ¿y quién hace alta divulgación? pues claro como el mercado no se autorregula aquí pues hay un mecanismo bastante razonable para justificar que esto lo lógico es que se encarguen instituciones públicas o por lo menos instituciones filantrópicas lo que pasa es que luego también hay instituciones filantrópicas dedicadas a la alta divulgación de la maguflería y entonces pues tenemos fundaciones que fomentan la homeopatía o que nos han visitado los extraterrestres y cosas de estas ¿no? como es más difícil que las instituciones públicas defiendan estas cosas pues esto da una razón de más para que la alta divulgación tenga un peso especial en la responsabilidad de las instituciones públicas ¿no? y entonces digamos son una especie de repositorio en el que quien busque información sobre este tipo que no tiene por qué ser necesariamente el público directamente pueden ser por ejemplo los periodistas científicos u otros comunicadores científicos quien busque información fiable sobre un determinado tema científico y a lo mejor no tiene la capacidad de coger la revista de Journal of Electrochemistry y entender ni un pijo de lo que pone ahí pues bueno pues tiene una revista de alta divulgación donde esto más o menos está explicado no para el tonto del pueblo digamos sino para una persona que tiene una cierta cultura científica y que por eso se dedica a la divulgación pero que no es un experto ¿no? y bueno y puede tener muchos tipos de formatos pueden ser revistas pero también pueden ser webs o documentales redes sociales etcétera formato nativo de este tipo de alta divulgación es la revista porque digamos el artículo tiene una capacidad de de dar un contenido serio que no tiene el tweet ni siquiera un documental salvo en algunos ni una entrada de un blog salvo en algunas de especialidades ¿no? con algunos temas así que este digamos es una justificación desde el punto de vista de la teoría de juegos fijaros a donde nos ha llevado y el pensamiento económico de por qué es razonable que las que las instituciones públicas inviertan en crear alta divulgación y mantengan medios de alta de alta divulgación ¿no? y en fin esto sería pues un ejemplo que no nos hace falta ir más y más lejos podría haber puesto la revista de la UNED pero en fin no me habría parecido educado ya que es estoy en la pues la las excelentes revistas que están haciendo en fin esto sería todo el contenido de la charla pues muchas gracias y gracias a todos chau chau Gracias.